Hola, muy buenos días. Entre hoy y mañana tengo que realizar seis sesiones de ceremonia de té de China, Chatao, en la Escuela Oficial de Idioma. Entonces, hoy estoy bien preparada y luego ya verás, os enseñaré la mesa y creo que os gustará mucho. Aquí acabo de entrar y aquí un nivel de café nuestro, editado por ellos. Bueno, ahora voy a subir la preparación. Bueno, aquí he llegado a la sala. Esta será la sala para después de la ceremonia. Pues ahora a trabajar, a montar. Bueno, aquí ya tengo la mesa más o menos preparada. Está lista. Y para la sesión de hoy es una ceremonia de té. Se trata de una ceremonia de té para la celebración de Año Nuevo Chino en la Escuela Oficial de Idioma de Facultad Chino. Entonces, he escogido manté el color rojo, ya que el color rojo es muy importante para la cultura china. Trae alegría, felicidad, energía. Y aquí, en el centro de manté, son las flores de Crescentemo. Crescentemo en China es símbolo de vida larga. Y para esta sesión he escogido Caguán. Entonces, aquí tengo un Caguán más grande. Y a la derecha es el Caguán más pequeño. Con tanto, para siete degustaciones, siete cuencos. Entonces, los Caguán son de colección nuestra. Son Caguán antiguos y pintados a mano. Con motivo de paisaje. Y aquí es motivo de personaje. El té para la ceremonia he escogido Pouchong. Es un té gulón de baja oxidación. Origen de Taiwán. Y dos acumuladores para cada Caguán. Hervidor de agua y siete cuencos. Todas las piezas están bien preparadas, bien alineadas. No se puede despistar ni un detalle. Y luego, entonces, como se trae de siete cuencos, entonces utilizaré dos manos para la preparación. Gracias. Bueno, aquí ya tengo todos los accesorios para esta mañana, miércoles, preparados. Allí en martes hice todo con manté rojo. Y hoy creo que voy a variar un poco. Y he puesto manté de color marrón de tierra. Todos los accesorios que selecciono, luego les explico, por alguna razón mía, para la selección. Y creo que este también ayuda para ellos. Puede apreciar mucho mejor una sesión de ceremonia. Detrás de una sesión hay muchos detalles. Hay que cuidar. Bueno, siempre pienso, da igual el lugar de la ceremonia, siempre hay que tener una mente con tranquilidad, calmada, porque así puedes expresar la tranquilidad al resto de asistentes. La filosofía de ceremonia de té de China es pureza, tranquilidad, elegancia y veracidad. Siempre hay que dejar la arrogancia y ser humilde. Es un consejo para todos nosotros que practicamos la ceremonia. Y el trato a cualquier asistente tiene que ser iguales. Y bueno, pues con el movimiento suave se desarrolla toda la armonía para todo ambiente. No es un show para los asistentes, quien viene a mirar un show, sino la ceremonia también para quien practica la ceremonia. Por lo tanto, cada sesión, siempre digo, cada momento es un momento único. Tanto para vosotros, quien mira la ceremonia, y tanto para quien practica la ceremonia. Los momentos mágicos que no se puede repetir. Por lo tanto, tenemos que disfrutar lo máximo y ponemos la formalidad, la seriedad, y para tratar el bien, el té, al tratar y respetar nosotros mismos y al resto de gente. Aquí tengo la mesa preparada para la sesión de hoy. Sigo con dos juegos de kawa, mano derecha y mano izquierda. Bueno, ya tengo todo listo y solo falta llegar a los alumnos. Ayer hemos recibido ciento y pico de alumnos. Y esta mañana es un grupo pequeño de solo una clase. Y va, voy a preparar para ellos. Un buen té, una buena preparación. Un té, una experiencia. Visite nuestra página web de Tere.com y suscríbete en nuestro canal de YouTube de Tere Barcelona. Muchas gracias y estamos en contactos. Un buen té, una buena preparación. Un té, una experiencia. Visite nuestra página web de Tere.com y suscríbete en nuestro canal de YouTube de Tere Barcelona. Muchas gracias y nos vemos. Que paséis un buen día. Bueno, aquí ya tengo toda la maleta preparada. Y voy al destino de ceremonia de hoy. Bueno, ya estoy preparada. He llegado bien y he tenido todo el tiempo con calma para preparar todo. Y aquí detrás está mi destino de hoy, la entrega de ceremonia. A recordar, la filosofía de ceremonia es la igualdad. Según Mirte, deja de arrogancia. Y da igual el nivel de sociedad, da igual el sexo, da igual la edad. Todos son iguales. Entonces voy a por la ceremonia. Gracias. 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 Gracias.